Yo quería avancear en la piel, cuando el sol me conocí en un abrazo, pero todo fue caso de amor. ¡Venga! ¡Y recibe mal rato! ¡Y recibe mal rato! ¡Venga! ¡Y recibe mal rato! Me gustaba lo más que no ayudó a estar a su pobre Y solo me levanta, se me cuesta desear y se me recibe Matado su padre, me gustaba lo más que me gustaba Y solo me ayude conmigo, me gustaba lo más que no me sorprendía Música 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 Impensable que es la NBA. Bueno, pero papo, vamos a llegarlo al final, pero no sin antes. Hace de que es la NBA, lo que conocen todos. Esto se llama ¿Qué tienes para la noche? Y está nacido, ¡vámonos! Música Gracias. 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 Gracias.